Lo que acabamos de ver es un lechón recién nacido, pero ¿cuáles son los procedimientos que debo seguir luego del nacimiento del lechón? ¿Qué manejos debo aplicar desde el momento en el que el lechón nace? Todo eso y más vamos a ver en el siguiente curso de manejo de la crianza, un curso en el cual vamos a ver los diferentes procedimientos que se tienen que hacer. Desde el lechón y la hembra, posparto, ¿qué procedimientos debo hacer luego del destete del lechón? ¿Cómo debo manejar los cerdos de engordo? ¿Qué manejos debo llevar a cabo cuando las cerdas están preñadas? Es decir, en la etapa de gestación, reproducción porcina e inseminación artificial. Todo esto y más vamos a ver en el próximo curso de manejos de la crianza de porcinos. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este curso? Este 19, 20, 21 y 22. Vamos a llevar a cabo este curso y lo más importante con videos interactivos para que usted pueda ver en la realidad cómo se llevan a cabo cada uno de estos manejos y procedimientos. Te espero en el curso de manejo de la crianza.